Una vez que el avance inglés se hizo insostenible, nada pudieron hacer los jóvenes combatientes argentinos. Si bien nunca fueron superados en número, la preparación y los equipamientos eran tan abismalmente desiguales que muchos británicos se sorprendieron por las deficientes y extremas condiciones en las que peleaban los argentinos. Ellos, por el contrario, acostumbrados a cumplir horarios de comidas, turnos en el frente de batalla y a los relevos cada 6 u 8 horas para refrescar sus líneas de ataque, empezaron a comprender cómo, pese a la feroz defensa de muchos de esos jóvenes, no les había sido difícil avanzar a Puerto Argentino.